Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos, nos encontramos con el director de deportes del municipio de Saguayo porque tenemos un tema muy importante para todos nosotros, próxima, próxima lucha libre en Saguayo, Saguayo primo, 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 vente a luchar, ah no, no van a luchar verdad, no más, van a ver la lucha libre y bueno, platícanos un poquito porque bueno va a estar el huracán Ramírez contra Jaque Mate platícanos un poquito directo así es, bueno principalmente pues buenas tardes, aquí agradecer al amigo Carlos Flores por la entrevista primero que nada, invitarlo, hacerle la gran invitación a este gran evento que se va a llevar a cabo en el auditorio del Instituto Saguayense a partir de las 6 y media de la tarde, el próximo 26 de marzo esperemos que lleven a toda su familia, niños, que es lo principalmente que los divierte, que los motiva a hacer alguna disciplina deportiva muy bien, pues bueno, va a estar luchando el huracán Ramírez, Máscara Mágica Junior, Rey Pegasus Dambaya, Coco Blanco Junior, La Parquita, Octangoncito, Pentagoncito y Mini Psicosis estas luchas son estelares, va a haber más luchas o solamente estas? no, va a haber más luchas, la que acaba de mencionar es el estelar, donde se presenta la gran leyenda del cine mexicano el huracán Ramírez, y la pelea semiestelar, es la de los minis, donde está La Parquita, Octagoncito, Pentagoncito y Mini Psicosis donde van a ser un gran espectáculo y obviamente no olvidemos a los HDP, que son hijos del pueblo de aquí de Saguayo entonces hay que apoyarlos al deportista local si va a estar también el chamán, contra Horrible de Oro, Ciber Cósmico y Cuervo Negro también va a estar Príncipe de la Tormenta, Hijo de Cometa Azul, Rayito Oclitensus, Black Dragons, Aries y Rey Cóndor así es, costo de este evento? el costo del evento es 60 pesitos en cualquier zona del evento muy bien, algún patrocinio que podamos regalar, algún boleto? primero que nada, muchísimas gracias a los primeros que digan que vieron la entrevista, que vengan contigo, regálales un pase, no seas malo va, va, a los primeros tres que vieron la entrevista, les vamos a regalar un boleto para la entrada que vengan aquí con tu dirección, donde está ubicada la dirección? estamos ubicados en la unidad deportiva ok, todos los que vayan y que quieran la lucha libre, los primeros que digan ahí en la... ¿a qué hora si estás? nada más el horario estamos nosotros presentes de 8 a 3 de la tarde de 8 a 3 de la tarde, o sea el lunes, la siguiente semana porque ya ahorita ya es... martes ah perdón, es Puente Largo tenemos fin de semana largo y yo andando acá trabajando bueno, próximo martes, próximo martes de 8 a 3 las primeras tres personas que lleguen y que digan oye vimos el video ahí con Carlos Flores van a tener un pase para que vayan a la lucha libre próximo 26, sábado 26, 6 y media de la tarde aquí en el Instituto Sahuayense, aquí cerquitas de la presidencia esperamos, no vayan a faltar, lleven a todos sus niños y pues bueno, ahí vas a luchar no, todavía no sí, que te metan a luchar estoy preparando para eso a ver, dejen en los comentarios si quieren que el director de reportes también se meta ahí a hacer ya sus pininos ahí y debutarlo gracias amigos, vámonos hasta la próxima tres boletos, recuerda, llégale ahí a la unidad dile, yo vi el video, yo quiero los tres boletos